Bienvenidos de nuevo a tratar temas de salud en este espacio dedicado a ustedes con un gran amor. Hoy vamos a hablar de triglicéridos. Mi nombre Douglas Rokutz, aquí en Hogar TV. Los triglicéridos también reciben otro nombre, triacigliceroles, un poquito complicado el tema. Los triglicéridos pueden ser sólidos como las grasas o líquidos como los aceites. Los triglicéridos son la forma más concentrada de energía química que guarda nuestro cuerpo. Los triglicéridos aportan más del doble de energía química que los hidratos de carbono o las proteínas. Cambian algunos conceptos. Pero los excesos de hidratos de carbono, proteínas, grasas y aceites, por ejemplo, en la dieta, no es que se pierdan. Se depositan en el tejido adiposo como triglicéridos, esto es, grasa. Así es como se depositan cuando yo veo a las personas comer chicharrón y comen, rellenan y comen no sé qué. Bueno, cantidad de cuestiones con grasa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lío, qué lío! Ese cuerpecito luchando, oigan. Entonces, las dietas con grandes cantidades de grasa saturada, por ejemplo, se asocian a cáncer colorectal, ojo con eso, y a enfermedades cardíacas. De razón, en medicina natural, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, hay una sentencia, una máxima, que dice La salud o la enfermedad entran por la boca y tienen razón. Claro, es una parte de la razón, porque todo tiene causas múltiples, se suman varias cosas para producir un efecto. Pero sí, efectivamente, está comprobado que nos enfermamos por la boca, según lo que comemos y cómo se encuentre. Bueno, en fin, eso es para un programa especial. Encontramos grasas saturadas en carnes rojas, leche, queso, manteca, aceite de palma, aceite de coco. Y en algo que de verdad, algún día tendrán los estados, los gobiernos del mundo que tomar medidas, porque es un problema de salud pública. Y estamos hablando de la margarina, a la cual se les indica, entre otras cosas, de causar problemas cardiovasculares. Casi nada. Y estar asociada a la hipertensión. Casi nada. Las grasas monoinsaturadas disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas. Estas grasas benignas, las monoinsaturadas, las hallamos en el aceite de canola, aceite de oliva, aceite de maní, en las nueces, en los aguacates. Recuerden que el aguacate es una fruta muy nuestra de Latinoamérica. En fin, y es muy, pero muy alimenticia. Qué gran fruta. Además que las grasas que tienen son muy benignas y muy buenas para el cuerpo. Las grasas poliinsaturadas también disminuyen los riesgos de afecciones cardíacas. ¿Dónde las hallamos, las poliinsaturadas? Las hallamos en el aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de soya, pescados, grasas. Por ejemplo, la encontramos, pues, dos nombres ahí, salmón y atún, por decir algo. Ahora, hablemos de algo que mucha gente habla, pero pocos saben. A ver, una sustancia similar a la grasa y necesaria para la vida es el colesterol. Y mucha gente habla, tengo el colesterol, vamos a ver de qué se trata. El colesterol se encuentra en las membranas de muchas células animales y en el plasma sanguíneo. Parte importante del colesterol se produce en el hígado y se produce en la bilis. El cuerpo necesita colesterol para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D para fijar el calcio y otras sustancias. ¿Ve que no todo es malo? Hay cosas muy positivas. Lo que es dañino es el exceso. Eso ya es otra cosa. Peligros del colesterol. Los depósitos de colesterol, por ejemplo, en arterias, pueden producir arteriosclerosis, que es un estrechamiento, endurecimiento, ¿de qué? Pues, arterial. ¿Existe el colesterol bueno? ¿Existe el colesterol malo? Necesitamos del colesterol como regulador de las funciones de las membranas celulares de nuestros órganos. Entonces, ¿ve que sí se necesita colesterol? Bien. Hablemos de dos hormonas que son los estrógenos y la testosterona. Los estrógenos nos ubican inmediatamente sinónimo mujer. Oh, claro. Los estrógenos son hormonas sexuales ováricas responsables del desarrollo de la mayoría de los caracteres sexuales, secundarios, obviamente, de la mujer. Los estrógenos se sintetizan en los ovarios, en la corteza suprarrenal, en la unidad fetoplacentaria. Ahora hablemos de la testosterona. Testosterona, entonces, es sinónimo de qué? Pues, de varón, de hombre, pero tiene decepciones como todo en la vida. La testosterona y los estrógenos regulan funciones sexuales. Testosterona, hormona sexual masculina, segregada especialmente en los testículos y la próstata. En menor cantidad, la mujer también produce algo de testosterona, es bueno saber eso, en el ovario y en la corteza suprarrenal. La testosterona controla la producción de esperma, el crecimiento de la barba, la distribución del pelo en el varón. Cortisol, ahora hablemos del cortisol. El cortisol se necesita para regular los niveles de azúcar en sangre. Finalmente, hablemos de otra grasa, que son las margarinas a las cuales hicimos un poquito referencia antes. Esta grasa engorda, pertenece a la familia de las grasas saturadas, que construyen placas en las arterias, causando muy graves problemas cardiovasculares. Entonces, cuidado con las margarinas. Las margarinas eliminan el HDL, que es el colesterol bueno. Síntesis. Los triglicéridos en sangre, en modo almacenar grasa en el tejido adiposo, eso sencillamente se sintetiza así, es almacenar grasa. Esta grasa o triglicéridos están en nuestra dieta cotidiana y debemos tener mucho cuidado. Cuidado con las comidas que están cargadas en grasa. De por Dios, no le coloquemos a los alimentos, hay personas que lo hacen. Grasa derretida, en mi cabeza no cabe ese concepto, pero desafortunadamente existe. Las picadas grasosas, por favor, mucho cuidado con eso. El chorizo, a propósito que el chorizo hay que primero cocinarlo muy bien. Después sí, darle el siguiente tratamiento que quieran. Cuando se suben los triglicéridos, pueden aumentar, ¿qué? Pues el riesgo de una arteriosclerosis y de enfermedad coronaria. Pero oigan, especialmente en las mujeres, bueno, hay enfermedades que son para el hombre, bueno, con énfasis en el hombre, hay enfermedades con énfasis en la mujer. A ver, triglicéridos, quiere decir tres moléculas de ácidos grasos y una molécula de alcohol glicerina. Distintas formas de grasa que se conocen en la cotidianidad. Va a ver, triglicéridos, ya vimos, grasas y aceites. Fosfolípidos, lípidos que contienen fósforo, su mismo nombre lo indica, esteroides, lípidos que contienen anillos de átomos de carbono. Otras sustancias afines como los ácidos grasos. En síntesis, los triglicéridos saturados son los más dañinos y que la gente le tiene pánico a esto y están en lo cierto. Habría menos enfermos en problemas cardiovasculares si tuviéramos un control regulador de las grasas que consumimos. Y aquí vale la pena hacer una aclaración. El doctor Atkins en Inglaterra publicó un libro absolutamente fenomenal sobre la salud con base en lo que comemos. Y encontró en las investigaciones con un equipo que él dirige, encontró que la mantequilla de hogar, o sea la que hacen con la nata de la leche, es muy buena para el organismo. El organismo la procesa perfecto, no le produce ningún problema. Esa mantequilla que la desacreditan tanto y resulta que resultó en las investigaciones, perdonen la redundancia, resultó muy buena para la salud. La mantequilla, claro también venden la mantequilla industrial, pues yo no sé qué cantidad de cosas le colocarán a eso, pero por lo menos es menos dañina o dañosa que las otras grasas, las grasas saturadas. Los monoinsaturados y los poliinsaturados son los más saludables, eso ya lo habíamos visto. Tenemos una dieta, por ejemplo, con mucha grasa o triglicéridos, entonces ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar con un problema de salud bastante complicadito. Eso se llama hipertrigliceridemia, que es un terrible riesgo de un problema grave cardiovascular por exceso de grasa, o sea de triglicéridos, pero triglicéridos negativos. Bueno, los triglicéridos almacenados en el cuerpo, aquí viene lo mismo que el colesterol, también se necesitan, tampoco todo es que sea malo. ¿Por qué se necesita? El cuerpo los requiere, por ejemplo, para tomar de ahí energía, energía almacenada, que es el sostén inclusivo para muchos órganos. Entonces no todo es malo, lo que pasa es que el exceso sí pues ya es otra cosa, ese ya es un problema. En síntesis no podemos vivir sin grasa, no podemos vivir sin colesterol, ¿cómo les parece? Los análisis en laboratorio, los análisis que se hacen de sangre, miden el nivel de triglicéridos, ¿junto con qué? Pues junto con el nivel de colesterol. Niveles normales de triglicéridos, por debajo de 150, sobre 200, ay, 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 las cosas comienzan a complicarse. Vamos a ver otros factores que elevan los triglicéridos, por ejemplo, el sobrepeso, tremendo lío, sobrepeso, falta de ejercicio, fumar, el alcohol, exceso de carbohidratos, que aquí lo vemos varias veces, pues lo hemos criticado, lo hemos puntualizado, pues tenemos unas costumbres alimentarias realmente terribles y exageramos el consumo de los carbohidratos, arroz, papa, yuca, arracacha, y si hay un listado grande, ¡qué horror! Algunos medicamentos también pueden producir el problema, pero también hay que tener en cuenta que hay trastornos genéticos involucrados en el tema. Entonces, la hipertrigliceridemia también puede ser familiar. Es un defecto genético que se transmite de padres a hijos. ¿Se nota qué? Pues se nota en la pubertad o se nota a principios, por ejemplo, de la edad adulta. ¿Cuáles son los peligros de la obesidad? Altos niveles de glucosa en sangre, eso se llama hiperglucemia. Altos niveles de insulina, diabetes, hipertensión. Me llega una paciente, 140 kilos, y me dice, doctor, ¿qué será que me duelen las rodillas? Háganme el favor. Con semejante sobrepeso, no solo las rodillas, ahora le duelen las rodillas. Más adelante, va a tener problemas en azatábulos, va a tener problemas en tobillos, va a tener problemas lumbar. Eso hablando de la parte biestructural y de la parte funcional, ya lo vimos. Está en el filo de la navaja de desarrollar problemas de salud bastante complicados. El alcohol, el traguito, la cervecita, todo eso, y el uso de estrógenos empeoran la situación. ¿Cuál es la clave de la salud entonces? Consumir en forma adecuada calorías justas. Pero, hombre, de eso es que se trata. ¿Justas en qué? Pues justas en grasa, porque es que necesitamos la grasa. Ya vimos hace un momento que los acúmulos o los depósitos de grasa son algo así como que fuentes de energía para el cuerpo. Ahora, si no tenemos grasa, ahí sí que viene un problema grave. Viene otro problema porque el organismo la necesita, entonces el cerebro comienza a buscarla en otras fuentes. Y nos vamos a descompensar en forma muy grave. Datos de alerta de enfermedades cardiovasculares que forman parte, nada más, ni nada menos, que de los 40 millones de muertos que haya al año por una cosa que se llama enfermedades no transmisibles. Entonces, todo esto que acabamos de hablar es potencialmente riesgoso y es riesgoso de muerte. Pero sucede que mientras se está formando es silencioso, como el nombre de este programa de hoy lo indica, una enfermedad silenciosa. Pero cuando explosiona, ¿dónde se mete el paciente? Vienen mil complicaciones. Complicaciones renales, complicaciones en hígado, complicaciones cardiovasculares, en todo complicaciones. ¿Y todo por qué? Por no regular el consumo de las grases. Estamos muy mal acostumbrados y exageramos la nota. De tal manera que si queremos tener salud, si queremos disfrutar de una vida saludable, recordemos el principio que aquí se denunció hoy en el programa, cuando lo comenzamos. La salud o la enfermedad entran por la boca. Y eso es cierto, pero también hay otro ítem que no podemos omitir. ¿Cómo se desbalancea el cuerpo? Porque es que es un desbalance terrible. ¿Cómo pasa eso? Entre otras cosas, el estrés, el alto estrés. También la descompensación por las emociones negativas. Las emociones negativas son terribles. Porque resulta que las emociones negativas sí descompensan el cuerpo en forma total. Y después vamos a resultar con que el cuerpo no absorbe los nutrientes que debe, con que se desfasa y vamos a enfermar. Y como les he dicho varias veces y lo repetimos, porque es que esto es una campaña de salud pública. El amor es la verdadera medicina de medicinas y el mal genio es el germen de muchísimas enfermedades. ¿Cómo será de tremendo el mal genio que produce problemas cardiovasculares? Problemas en hígado, problemas en colon, problemas en riñón, problemas en cerebro, problemas en cadenas musculares. Entonces, para tener salud, comamos saludable, tengamos costumbres saludables, seamos felices y van a ver que en realidad sí la vida es absolutamente bella cuando nosotros la sabemos disfrutar. Y de nuevo les digo, aprovechemos que todo comienza en lo más exquisito, que son las papilas gustativas, pero que sea de salud. Alguien decía, lo que comes es tu salud, que lo que comas sea tu medicina y tiene toda la razón del mundo. En Bonnatura, por ejemplo, nosotros insistimos mucho en esto, en tener un equilibrio entre la parte integral del ser humano, en todos sus componentes. Porque cuando hay equilibrio, el cuerpo trabaja mejor, se armoniza mejor, el cerebro rinde más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para mejorar a los pacientes además de pautar todos estos temas? Hay que limpiar la sangre. Cuando se limpia la sangre, sale ahí precisamente mucha grasa, pero es mucha la grasa que sale. Si los pacientes tienen cáncer, por ejemplo, o hay potencial el desarrollo de un cáncer, entonces, y se hace la limpieza iónica, limpian sangre, limpian arterias, hígado, riñones, vaso, y todo, entonces las personas van a tener niveles de mejoría realmente notables, pero bastante grandes. El hígado graso, el hígado graso hay que hacer la limpieza iónica. Y todos esos tratamientos se hacen en bonnatura, sin cirugía, sin medicamentos, sin agujas, sin dolor, ni nada de estas cosas. Por eso es que estamos sumamente complacidos de poder compartir estas cosas que son primicia, en realidad, de verdad, en la forma como nosotros lo hacemos. Porque para poder aplicar la limpieza iónica en hígado, en sangre, limpiar grasas, todas esas cuestiones, primero el paciente tiene que pasar por otros protocolos, otras aplicaciones, luego sí, vamos entonces a la desintoxicación. Infortunadamente, regularmente, en muchas partes, lo que están haciendo simplemente es la aplicación iónica, y no, no porque no logra salir todo lo que tiene que salir. Bueno, muy amables, hemos llegado al final de esta emisión, aprendimos cosas, recordamos otras, y como siempre, es para nosotros un agrado muy especial estar con ustedes. Entonces, les habló Douglas Rokutz, 314-370-5005, y nos encuentran en las redes sociales, estamos obviamente con nuestros grandes amigos de Hogar TV. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!